Yo quiero bailar con partarrilla, hay que ver que negra tan sabrosa Cuando balambolo se alborota, antes que me gusta candelosa Cuando balambolo se alborota, antes que me gusta candelosa Voy a estar contento si me corresponde, y yo de alegría tengo que gritar ¡Ay hombre! ¡Ay hombre! ¡Ay hombre! Vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar esta noche ¡Ábrecenos que es esto! ¡Ánimo! Recuerdo la noche en que la vi, todos los partidos en mi corazón Voy a estar contento si me corresponde, y yo de alegría tengo que gritar ¡Ay hombre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Con amor y sentimiento! Recuerdo la noche en que la vi, como palmito licor a toncito, pero lo que a mí más me gustó Fueron estos ojos picaditos, pero lo que a mí más me gustó Fueron estos ojos picaditos, voy a estar contento si me corresponde, y yo de alegría tengo que gritar ¡Ay hombre! ¡Ay hombre! Esta gente de Dada Aceja, ¡hoy la mano! ¡Lógicamente por acá! ¡Ánimo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Ay! 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 a la gente también todos mis compañeros músicos gracias a todos que vienen desfilando en esta noche además tiene la música por ahí también de el pegaso del pollo esteban así es que vamos a ir funcionando por ahí vamos a continuar rápidamente con más música para que sigues escuchando esto es la música del superestrella y saca la verdad déjate compadre muestro vamos a la sobrina ya te partita no te piste para que son y yo me quedé en el valle no te piste muy contenta y yo quedé con mis pesadas no te piste para que son y yo me quedé en el valle no te piste muy contenta y yo quedé con mis pesadas ay, yo me voy para Tarelo y na y me voy pa' Matamor y na pa' delante pontepe con echeina y me supplement ponte de gina luego pa' de barrocita y na me regreso para Tuchos y na pa' delante en la banana y na ina, ina, ina Guayabo se va, guayabo se va me loquita en el guayabo y el guayabo, ahí está guayabo se va, guayabo se va Me voy a quitarme el guayabo y el guayabo ahí está No te fuiste para que estén y yo me quedé en el valle No te fuiste para que estén y yo me quedé en el valle Yo te voy para la heroína y me voy a mandar por oirá Para que estén y yo me quedé en el valle Luego va de pancita y na, me regreso para que estén y na Para que estén y na, y na, y na, y na Guayabo no se va, el guayabo no se va Quiero quitarme el guayabo y el guayabo ahí está Guayabo no se va, el guayabo no se va Quiero quitarme el guayabo y el guayabo ahí está No te fuiste para que estén y yo me quedé en el valle No te fuiste muy contenta y aunque dejo de empezar No te fuiste para que estén y yo me quedé en el valle No te fuiste muy contenta y aunque dejo de empezar Ay, yo voy a mandar para la heroína y me voy a mandar por oirá Para que estén y yo me quedé en el valle Y na, y no, y no, y no, y no Y no, 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 y no están acompañando esta noche, toda la gente de nuevo Laredo, la gente que viene a Monterrey, toda la gente que viene a Reynosa, la gente donde quiera que nos acompañe, bienvenidos todos ustedes, toda la gente que viene de Danas, Texas, próximamente estaremos con ustedes por allá, por Word, lo que es Hueco, por allá donde andaremos, ¿ok? Así es que, mándeme. A la gente de Plowdrip, Texas también, toda la gente de Guaya que nos acompañe, bienvenidos, toda la gente donde quiera, vamos a mandar un saludos allá para nuestro animador, para el compadre Javi también, ¿verdad? De por aquí, de este gran lugar. Claro que sí, para Javi, nuestro animador. Eso, compadre, enhorabuena, aquí estamos, de parte de Superestrella. Continuamos con más música para que sigas bailando, menos Winnie, Winnie, más música. ¡Suéltala, compadre! 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 ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones!